El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Ampi, Alejandro Curíferes Destacó que solo es viable sacar de la capital del país a siete dependencias, con lo cual se descarta 21 de los 28 organismos federales enlistados en ese plan. La Ampi ve con buenos ojos el programa propuesto por el próximo gobierno federal, porque habrá más transacciones, más construcción de vivienda e infraestructura carretera y de equipamiento. Sin embargo, al analizar las localidades considera que solo Monterrey, San Luis Protosí, Guadalajara, Puebla, Mérida, Veracruz y León, tienen la capacidad para recibir a las dependencias. Para Alejandro Curí, antes de dar luz verde, el próximo gobierno tiene que revisar a detalle las repercusiones humanas, sociales, administrativas, laborales, e incluso fiscales. Lo anterior porque podría ocasionar un desbalance fiscal. Sobre todo por el tamaño de contribución en las finanzas públicas que hoy generan las dependencias gubernamentales ubicadas principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Indicó punto en conferencia, puntualizó que muchas de las entidades elegidas para recibir a las secretarías no tienen la infraestructura necesaria, ni la capacidad en inmuebles para ser usados por las dependencias, ni la vivienda suficiente para albergar a 20 o 30 mil empleados. El ambicioso programa de reubicación implica factores que van más allá de la capacidad para albergar a las dependencias. Tiene que ser paulatino y en varios sexenios, dijo Alejandro Curí. Sobre Pemex, que tiene en la sede MX a 18 mil trabajadores, Curí aseveró. Ciudad del Carmen no cuenta con toda la infraestructura necesaria para hacerlo, pero es posible mejorarla o ampliarla de manera rápida si existe voluntad de él, gobierno y participación privada. Luego de la conferencia, acompañado del director general de la ANPI, Jaime Baena, el titular de esa agrupación explicó que sólo la construcción de un edificio inteligente para albergar a los 18 mil trabajadores en Ciudad del Carmen costaría entre 300 y 500 millones de dólares.